El turismo nacional es muy de venir a gasto en concreto de comer. Pues cervecitas, cervecitas y tapitas, es lo que más consumimos. Comida y bebidas, que hace mucho calor. A lo largo del día, si le sumas, 80 más o menos, sí. Yo he notado que lo que va del mes de agosto se nota mucho la diferencia con julio, con junio y con el año pasado. Además, el turismo internacional, digamos, lo he notado muchísimo. Aparte que hay mucha gente de aquí, pero lo he notado bastante. La verdad que aquí se ha notado mucho porque estamos en el centro de Cádiz y aquí con el auge de los cruceros, pues la verdad es que estamos muy contentos y se nota que ha incrementado también el gasto.